Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Humanidades TV y a estos diálogos de facultad en que vamos recorriendo las cosas más importantes que van pasando en nuestro universo de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Y una de las cuestiones fundamentales que ha pasado en estas últimas semanas es que se renovó la directiva de la Asociación de Funcionarios de nuestra Facultad. Terminó una larga gestión anterior, muy positiva en la evaluación de todo. Se inicia una nueva donde tenemos a Cristian Bergar como presidente, Natali Tapia como vicepresidenta, y tenemos el gusto de contar con ellos para conversar unos minutos respecto de lo que están planteándose como nueva directiva. Bienvenido, Cristian. Bienvenida, Natali. Muchas gracias por aceptar esta conversación. Gracias por la invitación, Felipe. Hola, gracias. Bueno, felicitaciones, y no solo felicitaciones, sino que gracias a ustedes por darse el tiempo de tomar esta responsabilidad. Y en ese sentido, bueno, la tria de esta mentalidad es uno de los elementos claves de la vida de la facultad y que se pretende impulsar, y la participación de los distintos estamentos en ese sentido es muy importante. En primer lugar les quería preguntar, ¿cómo va ese tema? ¿Cómo van los caminos de participación y la intensidad de esa participación, desde el punto de vista de los funcionarios? ¿Cristian? Sí, bueno, yo creo que ese es uno de los ejes centrales de nuestra labor, es el incentivo a la participación en nuestra asociación. De hecho, cuando Natali, las primeras conversaciones que tuvimos, nos planteamos la necesidad de hacer una campaña de afiliación, por una parte, y también de crear y recrear instancias de participación para nuestro estamento, como se dio, por ejemplo, post-18 de octubre, que ahí hubo mucha creatividad, mucha imaginación respecto de cómo se quería participar, la creación de instancias nuevas, eso por un lado, y claro, nuestra asociación es una filial de la asociación central de Campo Juan Gómez Milla, y una de nuestras labores va a ser intentar hacerla crecer, tanto en afiliadas y afiliados, como en la mesa directiva, y en distintas instancias también en las que nosotros participamos, donde necesitamos que nuestra mesa, nosotros somos dos, nuestra mesa crezca. Natali, ¿en cuestiones concretas, métodos concretos de participación, áreas que a ustedes les parecen prioritaria? Áreas de participación. Yo creo que lo importante es, bueno, siempre estar como atentas y atentos a velar por que se cumplan y se respeten los derechos ya adquiridos por la organización, y también estar ahí con una organización fortalecida en caso de que ocurrieran situaciones como la que llevó a sentarnos a negociar por el acuerdo de remuneraciones, que fueron como una serie de situaciones que se hicieron visibles y que nos impulsaron a organizarnos para conseguir como más transparencia por una parte y más equidad en las remuneraciones. Correcto. Y aumentos, bueno, en esa oportunidad, esto fue el año pasado, conseguimos aumentos de las remuneraciones de, ya no recuerdo la cantidad, creo que era como alrededor de 60 funcionarios para equiparar sueldos como, bueno, para equiparar los sueldos en general. Habían algunos que estaban muy bajos, entonces, bueno, fue un trabajo que hicimos por eso. Entonces, estar siempre así como alerta en caso de que tengamos que volver a organizarnos por alguna otra causa que aparezca y también estar como atentos a que se respeten los derechos que ya hemos adquirido en los trabajos anteriores. De la gestión anterior hay una visión muy positiva de lo que se consiguió y lo que se avanzó. Sería interesante que nos contaran el estado de estas relaciones y qué es lo que ustedes creen que es lo más necesario de ahondar o de modificar o de hacer avanzar. Cristian, sí. O Natalie, como ustedes quieran. Ustedes son los... Yo creo que quería agregar algo que dice Natalie, que yo creo que una de las cosas que me llevó a querer participar de una infancia así, bueno, yo llevo 10 años trabajando en la facultad, había participado en el comité de ética hace unos años atrás, que fue tristamental, pero yo creo que el contexto político que vive Chile, más esta gran gestión, esa gran organización que logró la directiva que ha estado por Rocío Núñez, donde estaba con San Ceredia, donde también participó Natalie, en este acuerdo de remuneraciones que fue... Yo creo que, al menos yo lo veo así como un cambio de una posición como peticionista a una propositiva, y creo que eso fue algo súper motivante para querer trabajar en esa misma línea. Yo le agradezco mucho a Rocío el modo en que ella organizó la Asociación de Funcionarios y Funcionarios, porque yo creo que motivó a que nosotros también quisiéramos participar e intentar cómo seguir esa agenda, ese camino. Y además con la creación de este documento, donde conocemos más y mejor cuál es la situación de nuestras compañeras y compañeros. Yo creo que esa es una de las cosas que más rescato y donde queremos trabajar con más fuerza. Yo creo que mientras más sepamos cómo datos, no sé, el ejemplo de lo que hace Fundación Sol, por ejemplo, es algo súper importante, ¿sabes? Porque también pasa mucho que a veces por desconocer reglamentos, por desconocer la situación de quién está a un lado, también uno puede caer en situaciones de aislamiento y de no participar por el bienestar del común. Yo creo que eso es algo que tenemos que incentivar de distintas maneras, y este documento logrado yo creo que es algo súper importante y cómo efectivamente se pueden lograr cambios con trabajo, con trabajo aplicado, concreto, estudiado, sencillo. Estoy súper como contento de que esto se haya logrado porque siento un precedente. Natali, y la situación de los honorarios, que es un grupo importante en la universidad, bueno, no solo en la universidad, en muchas partes, pero en el caso concreto de la universidad, o sea, y quizás son los más desprotegidos normalmente, ¿cómo lo quieren encarar? ¿Qué cosas se pueden, o ustedes quieren impulsar en ese sentido? Bueno, eso yo creo que es un punto súper importante, porque la agrupación de trabajadores honorarios es una agrupación que está separada de la asociación de la FUCH. O sea, siempre se están vinculando, pero yo creo que es un camino que tenemos que, esos son pasos que tenemos que empezar a dar, que yo creo que ahí hay trabajo, harto trabajo por hacer, porque no se ha logrado como vincular de manera más, como de peso, para que la FUCH sea, pueda como prestar apoyo a la organización de trabajadores honorarios. Ahora es como solo moral el apoyo que podemos, que se ha podido brindar hasta ahora. Pero es una organización que está activa y que yo creo que es un punto importante de los que tenemos que... ¿Es posible, perdona la ignorancia mía, pero es posible estatutariamente que ellos formen parte, o se vinculen formalmente con la FUCH, o eso no es posible, dadas las condiciones contractuales y los reglamentos? Claro, yo entiendo que hasta ahora no es posible, no ha sido posible hasta ahora, por estatutos. Por ahí hay un... Es otro el vínculo que ellos, es otro el vínculo con la universidad. Sí, por ahí todo un tema. Oye, ustedes enviaron una carta abierta a propósito del 11 de septiembre, sería interesante comentarla, los términos de esa carta y por qué. Bueno, el por qué es muy obvio, pero de todas maneras nunca malo olvidé recordarlo, digamos. Cristian. Sí. Bueno, era cuando asumimos como nueva directiva, fue una de las primeras cosas de la efeméride, que nos vino la Semana de la Memoria. Y bueno, Natalia también lleva harto tiempo trabajando en la facultad, ambos somos estudiantes del Campo Fongo de Mía, además. Y tenemos como una historia detrás de este tipo de fechas tan importantes. De hecho, a mí me alegró mucho que con Natalia pudiéramos ir a entregarle una ofrenda floral junto a la FUCH, junto a la Fena FUCH, al Monumento de Allende ese día. Fue el viernes 10, si no me equivoco. Sí. Y bueno, a propósito de eso, quisimos hacer como una primera comunicación pública respecto de algunas ideas que queríamos compartir con nuestra comunidad como una primera cosa. Y ahí hablamos de la necesidad de resguardar el tema de la memoria. Bueno, por la pandemia este año no lo hicimos, pero también rescatamos la idea de la FUCH anterior de visitar sitios de memoria, visitar lugares de memoria. Pensamos que también, a propósito de que tenemos un edificio nuevo de facultad y que en algún momento vamos a poder habitar. Tenemos una oficina donde tenemos la idea de pensar en temas de archivos para nuestra asociación de funcionarios y funcionarios, para también dejar registros de nuestra actividad, de nuestra memoria, nuestra memoria fotográfica, por ejemplo. Pensar en temas desde la archivística para construir ahí un tema que todavía está abierto, o sea, tenemos que pensar cómo lo hacemos, ojalá vincular a más personas. Y bueno, aprovecho también de mostrarles algo que es una recomendación de lectura, porque para ese texto revisé un libro publicado por la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, que se llama La dictadura de los sumarios, 1974-1985, editado por Ximena Pó. Y es algo muy interesante de cómo se rescata la memoria de estudiantes, funcionarios y funcionarios, y de académicos en esa época, historias de exonerados, historias de sumarios, de cómo se va imponiendo el miedo en la universidad, de cómo se van citando derechos, de cómo se va achicando los espacios de participación, y sobre textos como este uno puede pensar en cómo recuperarse. Y creo que es súper importante revisar estos trabajos tan importantes para nuestra comunidad. Natalia, tú me contabas algo antes de iniciar la grabación de esta conversación, de los ejes de la tarea que ustedes quieren llevar adelante en su periodo, entonces sería interesante conocer cuáles son los ejes fundamentales del proyecto que ustedes van a encauzar. Sí, bueno, primero ya creo que ya fue lo primero que hablamos. La participación es uno fundamental, por supuesto. La participación es uno fundamental, también está género, que creo que ahí está como, es súper importante el vínculo con DGEN y FIL, ya el trabajo que ellos están haciendo, y que nosotros estamos participando también en esa, bueno, estamos recién como en las primeras reuniones, pero es súper importante lo que se está haciendo ahí, el trabajo acerca de cómo detectar el acoso, y cómo actuar en situaciones de acoso, de acoso laboral, de acoso sexual, y políticas de integración también. Se están haciendo como varias iniciativas ahí, en temas académicos, pero también temas que nos involucran a nosotros, como por ejemplo, de acoso laboral. Ese es otro de los ejes, y bueno, en la memoria también, que es lo que decía Cristian también, que tiene que ver como con darle como más importancia también a nuestros archivos, a como dejar registro de lo que estamos haciendo, y ver si podemos recuperar algo, organizar algo de lo que ya se ha hecho para, como también ir pensando como en nuestra historia, en cómo se ha ido formando la organización. No sé si se me queda algo, Cristian. Sí, yo pensaba también como, partimos como hablando sobre memoria, partimos nuestra mesa directiva, claro, y nuestra mesa directiva, también el tema de participar, de ocupar el espacio en el 8M, que era algo súper, que Rocío era muy visible ahí con un discurso muy importante. Yo, antes de esta reunión, como que anoté algunas cosas, como que rescato, y que rescato de esta food, y que nosotros también deberíamos seguir, como recuerdo el homenaje a Margarita Ancacoy, que ahí es un símbolo para pensar en términos de género, en términos de equidad, en términos de cómo funciona la Universidad de Chile, de cómo son las vidas dentro de la universidad, yo creo que es algo súper, súper importante, como esa memoria, esa memoria que se rescata allí. Oye, no podemos soslayar que estamos en un periodo político fundamental, digamos, especial, distinto, esperanzador, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, la pregunta es bien, es como bien obvia, pero ¿cómo ven ustedes que la universidad en general, y la asociación en particular, la facultad nuestra, y la asociación de funcionarios en particular, se inserta, y debe insertarse y vivir este tiempo tan trascendente, digamos, que quizás por estarlo viviendo, de repente se nos olvida lo fundamental que es, y a lo mejor el peso histórico que va a tener este periodo, en mediano plazo, y ojalá que también en el largo plazo. ¿Cómo ven esa perspectiva, Cristian, Natalia? Yo sobre eso creo que, claro, sí, una de las motivaciones también que a mí me movió a participar en la directiva, es eso, creo que es un momento histórico súper importante, es súper importante, y bueno, y es un honor tener alguna participación política en este momento, creo yo. Y pienso que sí, acá en la facultad, se dio una cuestión súper, como efervescente, como decía Cristian, en donde se formaron como organizaciones, a partir del 18 de octubre, que han sido hitos, por ejemplo, yo estuve participando también en Humanidades a la Calle, que fue como la comisión de propaganda, de, no era solo propaganda, vinculación y propaganda, y es tristamental, ahora no hemos participado en este periodo de pandemia, no nos hemos organizado nuevamente, porque el trabajo que hicimos era, tenía que ver con lo que estábamos haciendo acá en la facultad, pero había muchas ganas de participar de académicos, de funcionarios, de estudiantes, y vincularse con la comunidad, entonces fue un trabajo súper bonito, que yo creo que es súper importante, y creo que, claro, es muy importante que las organizaciones de base estén organizadas en este momento en que están ocurriendo estas transformaciones, porque finalmente los cambios y la fuerza está ahí, en las bases, entonces, claro, sí, por eso es una tarea súper importante, fortalecer la organización, y fomentar la participación, porque además es muy enriquecedor el crear esta comunidad, ¿ya? El sentido de comunidad, es como darle sentido a tu vida, a tu trabajo, no sé, es una cuestión muy amplia. ¿Cristian? Sí, yo concuerdo con Nathalie en rescatar lo que se dio en esa situación efervescente, como dice Nathalie, yo encuentro que el rescatar esas situaciones de asamblea de Gabildo, son súper interesantes, alguna vez, Felipe, conversamos, que vamos a tener años de intensa discusión política, y de intensa formación política, donde uno va a ir adquiriendo distintas formas, y adoptando un modo de participación, y está el tema de los Gabildos, yo encuentro que fue una escena súper importante para poder vincular, o sea, y estuvimos en los Gabildos, estamos en una etapa donde estamos observando la conversación constituyente, estamos yendo a votar en varias oportunidades durante este año, o sea, estamos observando un montón de cantes donde queremos ser parte también, yo creo que nosotros también queremos participar y trabajar en nuestro espacio, una, me acuerdo de una de las consignas del momento de POSD y Sechó, era democracia en el país, y también democracia en la Universidad de Chile, yo creo que velar por eso, luchar por democratizar los espacios dentro de la Universidad de Chile, y participar en ello, ocuparlo, convencer a la gente que se una, que participe, es algo que es un deber de nuestra generación, de las generaciones que estamos viviendo de esto, y también es algo súper enriquecedor, porque uno va aprendiendo, cuando fuimos luego de la elección, sentí mucha alegría, pero también la necesidad de aprender muchas cosas, tenemos que revisar un montón de artículos y de textos que son necesarios para para poder vincularnos con nuestra comunidad y con sus derechos, y también es tan interesante ver todas las experiencias anteriores, me he puesto escuchar podcast sobre Plotario Oble, sobre Reca Barren, sobre esas experiencias tan interesantes, y están ahí, y yo creo que es súper bonito aprender de todo esto. Natalia, ¿algo más que agregar? O sea, respecto a eso, solamente que la importancia del fortalecimiento de la organización, porque me acuerdo de, o sea, para ejemplificarlo, una vez, y no es que quiera hacer propaganda política, pero recuerdo que una vez entrevistaban a Artés, al candidato presidencial, y le preguntaban cómo pensaba él gobernar y hacer todos los cambios que él quería hacer, y él decía, bueno, pues la ciudadanía organizada fuera del Congreso sean necesarios, y creo que esa idea es como súper gráfica de lo importante que es que la ciudadanía sea organizada y que las organizaciones sindicales y todas las organizaciones de base estén como cada vez más fuertes, y que, no sé, aprovechar ese impulso. Cristian Vergara, Nathalie Tapia, la directiva de la FUCH, la nueva directiva de la FUCH, un millón de gracias por la gentileza de darnos este tiempo y de poder exponer un poco las ideas y proyectos que van a encabezar en su periodo ante nuestra comunidad. Y muchas gracias, por supuesto, a ustedes por acompañarnos, nos reencontramos en Humanidades TV en cualquier momento. Gracias, Felipe. Chao, gracias. 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 Gracias.